Música Chavales, vale, 3, 2, 1, 2, juntos, 3, 2, 1 Empiezo a rapear y la grada hasta que arde Bienvenido, soy el gordo del parque Ey, hermano, ten cuidado conmigo, el gordo Sálvese quien pueda, tengo hambre Voy a coger y arrancarte Bienvenido, es mi placer venir a ganarte Vengo para aquí, para que tú vengas Si no sabes hacer un free, pues empieza a callarte Eres el gordo, lo ve toda la grada No tienes ni que mostrarte Pero más gorda me la pone a mí La puta de tu madre, ya la pito antes No ve la grada, viene el calor Ya han subido los putos grados Tú no pasaste ni el primero Y por eso ahora te llaman retrasado Te llaman retrasado por el retraso del tiempo A ti te llaman retrasado por tu mente Lo siento compañeros y en el tempo Te doy tantas hostias que te suena algo más indecente La gente me apoya no porque seas bueno Sino porque vengo a poner mi polla y también mis dos cojones ¿Sabes lo que pasa? Que tú eres más retrasado que lo que llamaban antes Reyes Borbones No es que tenga problemas de mente Loco, es que en verdad soy un demente Por culpa del THC y del DMT que me metí Anteriormente Es que no lo ves, no lo entiendes Que quieres meterte contra el que tienes enfrente Sí que sí que sí que es inteligente Un MC y tú un indecente Soy un indecente Quiero meterme con el que tengo enfrente Tú quieres meterte lo que tienes en mente Lo siento compa, me voy a juntar a la gente V.O.C. Lo siento, equivocando siempre Me puedo equivocar pero enfoco el fallo Para mejorar a distinción de la gente que viene a azar Lo que quieren es tirar esos dados sin tener su suerte Tocan madera, se clavan astilla, puto muerte Puta muerte o punto muerto No sé si me chocó con la pared de enfrente Paul Walker o Johnny Walker El que me bebí siete noches siguientes Y le llamé para ver si ella me miente Me dijo, ese eres el ex de siempre No cambiaste, te metiste lo de siempre Te convertiste en una mierda de gente Tiempo, venga chavales Vamos Según van pasando las trompas Hay menos aplausos, ¿vale? Vamos a ver Jurado, tres, dos, uno Se la lleva Lino Ruido para Psique Bueno